La Ceremonia de Premios Municipales de Literatura Esta es un encuentro, una premiación que es tradicional, pero que además ha sido la plataforma, la vitrina, un espacio de exhibición y un espacio de encuentro de la literatura con las personas. Y eso debe seguir siendo un espacio que debe seguir ampliándose, creciendo y fundiéndose, porque es fundamental cómo desde Santiago conectamos a todo el país a través de las artes y a través de la literatura. Vine desde Chiloé a la entrega de premios porque para mí es muy importante este premio municipal por mi libro Técnicas para Cegar a los Peces, que gané en poesía de libros publicados el año antepasado ya, en 2019. Para mí sigue siendo uno de los premios importantes del país por la trayectoria que tiene, por los nombres de los libros, los nombres de los autores, que forman parte finalmente de ya una formación propia de cada uno de nosotros como escritores. Hemos crecido como autores leyendo a premios anteriores, entonces me enorgullece realmente estar en esta mesa de creación chilena. Estamos compartiendo con las y los artistas ganadores de los premios literarios de Santiago y de los Juegos Literarios de Gabriela Mistral. Muy contentas y contentos como municipio de Santiago de poder aportar, a promover el arte, la cultura, la creación propia, así que esperamos seguir trabajando en conjunto en nuestra comuna y en todo el país para acceder al derecho al arte y también para su necesario reconocimiento. Un gran abrazo y a seguir construyendo un Santiago multicultural. Soy Joaquín Cociña y junto con Andrés Kalavsky y con el cuento Besos de Buenas Noches ganamos el premio Mejor Obra Infantil en los premios municipales de Santiago, de Chile, obviamente. Para nosotros es súper importante este premio, en particular porque es un libro que nos costó harto que a la gente le gustara. Creo que los premios debieron mantenerse y aumentar porque dan prestigio y dan espaldarazo a la producción cultural nacional. Yo gané en la categoría Cuento, con el libro La Sangre y los Cuchillos, editado por Editorial Planeta en 2020. Obtener el premio municipal es un honor, por supuesto, tiene una tradición tremenda. Gané en la categoría Poesía Juvenil de los Juegos Gabriela Mistral con la obra 3 es a una, como una es a tres. Y bueno, la importancia del concurso creo que es la motivación, es el incentivo a seguir escribiendo, de saber de que te leen o te leyeron y algo encontraron. Entonces el reconocimiento ayuda también al incentivo y seguir escribiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!